Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César y les doy una bienvenida una vez más a todos los seguidores del canal de Smart Geeks. En esta oportunidad quiero compartir, no un videotutorial, sino que quiero compartir una experiencia. ¿Qué experiencia quiero compartirles a ustedes? Hace poco tiempo volví a retomar mi hábito de lectura y leí un libro que tengo hace mucho tiempo y que me he leído tres veces y que en realidad deseo, pienso que es un libro muy bueno y deseo vivirlo plenamente este libro. El libro se llama El Hoy es Importante, que es este libro que ustedes ven acá, del Dr. John Maxwell, que es un autor muy reconocido en el mundo sobre liderazgo. El Hoy es Importante tiene una enseñanza principal y es esta. El hoy es lo más valioso que nosotros tenemos. Tenemos que cuidar nuestro hoy, nuestro éxito y nuestro mañana depende de nuestra rutina diaria, de lo que hagamos día a día, todos los días. Si queremos cambiar algo realmente en nuestra vida, tenemos que cambiar algo que hacemos todos los días. Esa es la enseñanza principal. Y enseña que nosotros debemos guardar doce cosas o doce aspectos en nuestro día para que podamos decir que nuestro día es exitoso. Y entre esas doce cosas está que yo debo tener una buena actitud, que debo organizar mis prioridades, que debo cuidar mi salud, que debo cuidar mis finanzas, que debo crecer todos los días, que debo cuidar mi fe, entre otras cosas. Y aquí al lado les listo esa docena diaria que debemos cuidar todos los días. A raíz de esto decidí revisar cuánto tiempo duró yo pegado al teléfono. En realidad reconozco que tengo un problema con esto, a pesar de que yo trabajo con el dispositivo móvil y hago muchas cosas allí, tengo un problema porque pierdo mucho tiempo en redes sociales, pierdo mucho tiempo en Whatsapp, pierdo mucho tiempo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en juegos. Y dije, quiero ver. O sea, yo tengo un problema con esto. Voy a ver cuánto tiempo yo duro conectado al teléfono. Yo dije, pues yo duro más o menos unas dos horas, tres horas. Y eso ya me parece exagerado. Así que bajé una aplicación que se llama Quality Time. Quality Time se la encuentran en Play Store. Ahorita les voy a mostrar unas escenas de cómo la pueden descargar, cómo la pueden instalar y cómo funciona. Y para sorpresa mía, el primer día que probé Quality Time, me dio un registro de uso del teléfono de más de cuatro horas. Para mí eso fue un choque emocional grandísimo porque yo no pensé que pasaba más de dos horas pegado al teléfono. Pero duré cuatro horas y el día no era un día completo. Al día siguiente fue más de seis horas. Y entonces yo dije, o sea, en realidad me asombré bastante. Yo dije, ¿cuántas cosas puede uno hacer en seis horas? Estoy perdiendo seis horas de mi día pegado a unas redes sociales, pegado a un teléfono. Entonces decidí cómo hacer algo al respecto. Inclusive tuve un accidente y me fracturé el radio y en la incapacidad tuve días de más de trece horas que estuve pegado conectado al teléfono. ¿Cuánto tiempo pierdo con mi familia, con mis amigos, con relaciones, con cosas productivas que puedo hacer en mi vida por estar pegado al bendito teléfono? Entonces esa es como la reflexión que quiero compartirles. En realidad es muy importante uno poder conocer el grado de la adicción que tiene este tipo de dispositivos, de estar viendo una pantalla todo el día. Y para mí fue algo que me impactó y me llevó a hacer algo al respecto. Bueno, a raíz de esto, ¿qué pasó? Yo pues decidí tomar acciones al respecto. Entonces primero pues poner de mi voluntad para no estar a toda hora pegado ni cogiendo el teléfono y mirándolo a toda hora. A la hora de comer no lo estoy tomando. Cuando estoy con amigos o con personas no saco mi teléfono y algunas decisiones tomé. Pero una que me ha ayudado muchísimo es esta aplicación que está aquí saliéndoles en la pantalla que se llama Forest. Forest es una herramienta didáctica y digamos estamos utilizando gamificación en la que puedo concentrarme en el trabajo sin tener que coger el teléfono. ¿Cómo funciona esta aplicación? Simplemente estamos sembrando árboles virtuales. Árboles virtuales en rangos de tiempo. Yo puedo decir me voy a concentrar dos horas, entonces siembro un árbol y durante esas dos horas no puedo coger el teléfono móvil. Si lo cojo y abro alguna aplicación se van a marchitar los árboles. Entonces de una manera muy entretenida, muy agradable para uno poder concentrarse en el trabajo. En la medida que vamos sembrando arbolitos, va creciendo un bosque diario, un bosque semanal, un bosque anual y podemos ganar monedas. Esas monedas nos permiten comprar nuevos árboles que son muy curiosos como ustedes podrán ver cuando les muestre la aplicación. Además podemos sembrar árboles en la vida real con una fundación que está encargada de este propósito y me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo. La ha descargado mi hermano, la han descargado algunas personas cercanas. Cuando trabajamos en Smart Geeks juntos con la aplicación de pago, tiene un costo de dos dólares más o menos, si no estoy mal, seis mil pesos colombianos en Play Store y estamos nosotros concentrando. Entonces cuando vamos a trabajar ponemos arbolitos y los sembramos y esperamos y nos concentramos en nuestro trabajo. Entonces él nos da unas estadísticas y un registro de cuánto tiempo hemos durado concentrados en el trabajo, en el estudio, en el descanso, en el ocio, pero sin estar mirando el teléfono celular. Y cada vez que uno mira el teléfono le dice mensajes que pueden ser personalizados como no me cojas, no me toques, concéntrate y ese tipo de mensajes. Entonces para mí ha sido muy bueno y quiero invitarlos a que descarguen Forest y que la prueben. Y si les gusta compren la versión Premium de Forest que van a tener algunas cosas extras que pueden hacer. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Bajen las aplicaciones, utilicenlas, hagan ese diagnóstico de cuánto tiempo duran ustedes conectados al celular, denle valor al día, a sus días, denle valor a las personas que los rodean y ya. Eso es como en realidad el propósito de este video. Poder dejar esa experiencia, poder compartir ese mensaje, poder darles un consejo y decir despeguemos un poco de las pantallas y de nuestros dispositivos y compartamos más con las personas y seamos más productivos. Espero que este tipo de video les gusten y si les gusta por favor déjenme algún comentario acá. Déjenme saber si les gustaría que les compartiera de esos libros que estoy leyendo de liderazgo, de eficiencia en el trabajo, de productividad en el mundo digital, de todo este tipo de cosas. Si les gustaría que yo les compartiera por favor pónganlo acá abajo. También voy a seguir subiendo videos de programación. Estoy preparando algunos cursos de Kotlin, unos cursos de Android y algunos cursos de diseño web. Entonces por favor ayúdenme, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita cada vez que suba un nuevo video para que les notifique y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo éxito.